De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos aprendido a bendecir Bendecido día, bendecida tarde, bendecido viaje Cuando esas personas están ahí en contra nuestra Cuando están diciendo lo improperio En vez de estar ahí Y contestar a bruscamente Señor, bendícelo Señor, esa persona no sabe No te conoce Te ha olvidado Perdónala Y estamos rezando Ofreciendo Bendiciendo a esa persona Mientras te está maldiciendo Mientras te está hablando mal Cuando está haciéndote improperio Usted me dirá ¿Y en qué mundo vive, hermana? En el mundo Igual que el tuyo Pero tratando de vivir En el camino del Señor Y eso es lo que estamos tratando De ver con estas Misceláneas Por estas gotitas Con esta buena nueva de Cristo Con esta lluvia de bendiciones Que el Señor nos va regalando Para ayudarnos Ustedes me ayudan a mí Con sus mensajes Con todo eso Y espero yo en algo Ayudarlos también Con esta palabra Esta es la palabra que nos ayuda Que nos edifica Que nos corrige Y nos previene ¡Qué maravilla! Ah, hay alguien Que nos va a prevenir De hacer el mal O que vamos a ir Por un malcalino Aquí nos está previniendo Ojo, por ese camino Mira lo que se puede pasar Y si yo sigo Bueno El Señor ya me dijo Ah Y yo fui desobediente Y veamos hoy día En Romanos 12, 16 Ah Acuérdate que estamos En las normas concretas De conducta Hemos visto estos días Concreto Preciso El amor no hipócrita Que ahorroscamos el mal ¿Ah? Que no seamos perezosos ¡Ja, ja, ja! Concreto Y veamos hoy día En el 16 ¿Qué nos dice? Vivan en armonía Unos con otros Y no sean engreídos Antes bien Pónganse al nivel De lo sencillo No sean autosuficientes Palabra de Dios Concreto Si eso es la palabra De Dios maravillosa Que me ayuda Que yo no tenga que decir A ver ¿Qué querrá? En algunos pasajes Sí Por eso el Espíritu Santo Nos ayuda Pero aquí Cosas concretas Vivamos en armonía Unos con otros No son los que me caen bien Sino que en armonía ¿Y qué significa armonía? Aceptando al otro Si yo estoy en ese camino Y me encuentro con alguien En mi familia En mi grupo Hay personas que pensamos diferentes Pero podemos vivir en armonía En la diferencia ¿Qué eran los primeros discípulos? Los apóstoles Todos diferentes Pero vivían unidos en la diversidad Porque el centro era Cristo Entonces nosotros debemos vivir también Armonía En la diversidad De pensamientos De acciones Porque vivimos unidos En el amor del Señor No seamos autosuficientes No Yo puedo Yo sé Yo tengo dinero Tengo poder No necesito a nadie El orgullo Y la soberbia Hermanos queridos Mucho poder Mucho dinero Perfecto Pero dependo también De los demás Dependo del amor misericordioso El Señor Que me va a ayudar Cuando yo voy por ese camino Que no corresponde Cuando me voy por el egoísmo El Señor ahí me está ayudando Yo le digo Señor Ayúdame a compartir No sé Dame esa luz Y el Señor te va a mostrar A esa persona Te va a mostrar las circunstancias Te va a mostrar Dónde poder compartir Esa palabra maravillosa De aliento Que necesitamos hoy Ahí te necesita Señor Que tú Vayas a ayudar a los demás Y también Cuando te ayuden a ti Acepta esa ayuda ¿Ya? Y vamos a ver Que va a ser una ayuda mutua En el amor La paz Y la misericordia Del amor Y tu vida Y la mía Va a ser mucho más feliz A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Santo Cordero de Dios A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre El alabanza A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Amame, Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Amame, Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, ven y ámame